Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y Army podría convertirse en accionistas de Bithit. De acuerdo con informes de medios coreanos, Bithit planea realizar su oferta pública inicial, OPI, durante octubre. La agencia del K-pop planea cotizar en la bolsa de valores y poner a la venta sus acciones con el fin de generar inversiones y atraer el interés hacia BTS. Y Army podría ser parte de los numerosos accionistas junto a Bangtan. Se estima que la agencia de entretenimiento genere movimientos de dinero por aproximadamente 10 billones de wons, más de 8 mil millones de dólares. Bithit entrará al llamado mercado de Kospi, uno de los índices económicos principales de Corea del Sur. Este evento financiero será el más grande del país en tres años. Si Army quiere comprar acciones, podrá hacerlo. Cualquiera puede, siempre y cuando tengas la posibilidad de pagar más de 100 mil wons, pues las acciones al parecer costarán 105 mil en moneda coreana, que equivalen a 89.32 dólares. Bithit planea recaudar más de 960 millones de wons al vender 7 millones de acciones. Al finalizar el OPI de la empresa, se espera que haya una recaudación de 10 billones. Los fans que adquieran algunas acciones no representarán un peso importante dentro de Bithit o en la toma de las decisiones. Será más común certificado de fan en el ámbito económico. Para poder tener la oportunidad de apoyar a los chicos, debes convertirte en inversionista y comprar el mayor porcentaje de acciones. Sí, obviamente si eres de los principales accionistas, vas a tener parte en las decisiones que se tome en la empresa. Pero pues obviamente los fans, muchos no tienen tanto dinero para invertir, así que esto será más simbólico. Los resultados de OPI se venderán una vez que los dueños parciales de Bithit comiencen a invertir en las actividades o negociaciones relacionadas con BTS o en otros proyectos a nombre de la agencia. Se espera que hayan muchos interesados debido a la popularidad de este grupo. Y esa es la colaboración de Suga que deseaba pero no pudo ser. Suga lanzó su segundo mixtape D2 el 22 de mayo. Al igual que su primer mixtape en 2016, sacó el segundo bajo el seudónimo Agus D. Para diferenciarlo de su trabajo como Suga de BTS, el mixtape contó con colaboraciones de RM de BTS, Kim Jong-un, Max y Mi-Wa. Pero a pesar de los increíbles resultados, Suga recientemente reveló que esperaba colaborar con el rapero T.I. Aunque al final no funcionó. El 14 de septiembre, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook aparecieron en el programa de radio de Baichul Tzu Music Camp. En el programa de radio, los miembros de BTS discutieron el éxito de su sencillo Dynamite y su próximo álbum. Saldrá este año. No queda mucho, dijo Suga sobre el futuro del álbum en la entrevista. Casi hemos terminado de trabajar en eso. Creo que saldrá a finales del año, añadió Jimin. Esta es la información exclusiva, pero la música es un poco mejor que Dynamite. B luego bromeó diciendo, para dar un spoiler sorprendente, las canciones duran entre 3 y 4 minutos. Qué gran spoiler. Obviamente era broma. Suga quería colaborar con T.I. Durante el programa de radio de NBC, M4U también se le preguntó a BTS sobre sus influencias musicales. Suga dijo que Epic Hyde y T.I. eran los dos de él. Originalmente iba a ser un remix con T.I. para mi mixtape, pero no funcionó, dijo Suga. Jin luego dijo que los miembros de BTS eran su mayor influencia. Las personas que realmente han sido de gran influencia para mí son los chicos de BTS. Fue gracias a ello que comencé a hacer música y también pude escribir canciones, dijo. Además, dado que son los que a menudo cantan a mi lado, han sido la mayor influencia para mí. Lo que Max pensó de trabajar con Suga de BTS. Si bien Suga, o más bien Agus D, terminó sin colaborar con T.I. en D2, colaboró con Max en la canción Burn It. Los dos también colaboraron en Blueberry Eyes, del álbum Color Vision de Max. En una entrevista con BuzzFeed, Max detalló cómo fue colaborar en Blueberry Eyes con Suga. Le acabo de enviar el álbum completo, básicamente dije. Aquí están todas las canciones. Dime que quieres estar y lo haré funcionar. Estoy agradecido de tenerte en cualquier canción. Y le gustó Blueberry Eyes. Yo ya había escrito la canción, así que creo que probablemente eso ayudó al mensaje. Porque estaba muy claro que había un dulce, amoroso mundo de los sueños, le dijo a BuzzFeed. También dijo que trabajar con Suga, el idol de BTS, lo ayudó a aprender que la música trasciende el lenguaje. Con Suga, tener lenguaje no es un obstáculo, porque vienen del mismo lugar emotivo. Ir a Corea, todo ese viaje cambió mi vida. Me hizo darme cuenta de qué canciones se conectan a la gente. No necesariamente por la tierra específica, sino por lo que hay en las letras, dijo Max. Eso trasciende el lenguaje. Esa colaboración me enseñó mucho y fue muy especial. Y Army está obteniendo grandes préstamos para comprar acciones en la próxima OPI de BitHit Entertainment. Según los informes, se espera que los fanáticos de BTS compren acciones de BitHit, la agencia detrás del grupo idol de BTS. Mientras la compañía se prepara para salir a la bolsa con una oferta pública inicial, se espera que BitHit cotice en el mercado Kospi en octubre. Y los expertos en inversión dicen que la OPI será la más grande en tres años en Corea del Sur. Se espera que el precio de la OPI de BitHit se establezca entre $105,000, $89,32 dólares y $135,000, $114,84 dólares. La cantidad de nuevas acciones que se emitirán es aproximadamente de $7,1 millones, con las que BitHit planea recaudar $962,6 mil millones de wons, $813,3 millones de dólares. Aunque el precio es de más de $100,000 por acción, se espera que los fanáticos de BTS ARMY participen en la OPI independientemente del precio. La mayoría de los fanáticos, en lugar de invertir, quieren apoyar a su grupo favorito y tener al menos una acción de la compañía para completar su colección de souvenirs para BTS. Los expertos piensan que la OPI podría ser un gran éxito, que podría sacudir el mercado de capitales. Hwang Hyun, analista de D-Bay Financial Investment, declaró que con toda la inversión de la OPI, BitHit podría alcanzar una capitalización del mercado de $10,000,000 de wons, $8,500,000,000 de dólares. Explicó que el mercado es perfecto ya que hay un desbordamiento de liquidez y BTS acaba de empezar las listas de Billboard. Algunos fanáticos de BTS planean comprar acciones de BitHit directamente en el cumpleaños de su miembro favorito, de la banda o de otros aniversarios. Hay informes de que algunos fanáticos incluso tomaron cientos de miles de dólares en préstamo personales para comprar acciones de BitHit. Esto significa que están comprando acciones sin conocer el valor de las acciones y están comprando por amor al artista. Aunque los fanáticos no compran acciones como señal de inversión, hay algunos casos en los que un aficionado obtuvo grandes beneficios de acciones compradas por tales razones. Un medio de comunicación coreano informó que una fan del grupo de chicas Girl Generation compró 2.5 millones de wands, 19,000 dólares en acciones de su agencia SM Entertainment en 2008 y ganó el premio gordo cuando el valor de las acciones aumentaron 2,700% en 3 años y las acciones valían más de 600 millones de wands, 510,000 dólares. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Comprarás acciones en BitHit? Posiblemente yo lo haga si es que puedo, pues ya me inscribí en varios lugares donde puedo comprar acciones, es decir, varias plataformas. Y estaría interesante también hacer un video y un tutorial de cómo puedes comprar acciones si es que lo logro. Lo malo es que como son acciones extranjeras, la bolsa mexicana de valores puede que no las tenga. Incluso estuve hablando a la asistencia técnica de una de estas páginas y me dijeron que solo trabajaban con las acciones de la bolsa mexicana de valores. Igual intentaré en varias plataformas y les traeré la información. Dale like para que lo haga. Y vi de BTS se encontró con un ARMY mientras jugaba un juego móvil y sus palabras lo conmovieron profundamente. Vi con toda la historia de la forma que casualmente se encontró con un ARMY mientras jugaba un juego para móvil y cómo se conmovió por lo que le dijo el ARMY. El 12 de junio del 2019, el canal de YouTube de BTS, BangtanTV, lanzó Bangtan Dark como parte de BTS Festa 2019. En el video los miembros hablaron sobre varios temas, como lo que solían hacer cuando eran jóvenes o cómo jugaban con sus amigos cuando eran jóvenes. Fue cuando llegaron a la pregunta de elegir un adjetivo para BTS, que BTS comenzó a compartir su historia con cautela. Puedo compartir esa historia. Cuando estaba jugando un juego móvil durante la filmación, en mi tiempo de descanso, alguien dijo en la sala de chat, ¿a quién le gusta BTS? Entonces dije, yo, yo. Y le envié a la persona un mensaje directo. Explicó que el apodo de este ARMY tenía Suga. Así que le pregunté si la persona era fan de Suga. Cuando el ARMY lo confirmó, dijo intencionalmente que no le gustaba B. Para ver cómo reaccionaba. Y esto es lo que dijo la fan. ¿La identificación ultra Suga o algo así? Le pregunté. Entonces te debe gustar Suga. Y la persona dijo, sí, me gusta mucho. Le pregunté lo que más le gustaba de B. ¿Qué piensas? Y lo que dijeron fue, los aprecio a todos. Todos son preciosos. B dijo que después de escuchar la respuesta de ARMY se sintió cálido por dentro y los miembros que estaban escuchando su historia también se emocionaron. BTS que calienta tu corazón, dijo RM. Jin y Suga sugirieron los adjetivos apropiados para BTS según la historia de B. Idols cálidos de manos, dijo Jin. Idols de paquete caliente, dijo Suga. Tanto los fans como ARMY son afortunados de tenerse mutuamente.